La Comisión Primera de la Cámara, donde se adelantaba una audiencia sobre las circunscripciones especiales de paz, acaba de ser escenario de un fuerte enfrentamiento verbal entre uribistas y representantes de las FARC. Rubén Bayona nos amplía y nos cuenta qué ocasionó este enfrentamiento. Rubén. Mónica, buenas tardes. Todo ocurrió porque el representante del Centro Democrático, Santiago Valencia, quien presidía esta audiencia sobre las 16 circunscripciones especiales de paz, dijo que prefería retirarse antes que otorgarle la palabra a Jesús Santrich, a quien señaló de ser responsable de crímenes de lesa humanidad. Este fue el detonante para que de lado y lado empezaran a gritarse de todo. Del lado del Centro Democrático llamaban a los de las FARC asesinos, y del otro lado le gritaban a los del Centro Democrático paramilitares. Escuchemos el tono de este enfrentamiento. Aquí ya tenemos la asesina. Finalmente Jesús Santrich habló por cerca de seis minutos, por supuesto, sin la presencia del Centro Democrático. Allí aseguró Jesús Santrich que estas 16 curules especiales no serán para las FARC, sino para las víctimas de aquellos territorios afectados por el conflicto armado. Es el primer cara a cara que se da en el Congreso de la República entre los representantes del Centro Democrático y también miembros de las FARC. Desde el Centro de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.